Es la voz de JFK. Pensábamos a las 3 y 6 de este día de octubre del 2012 que ya estaba todo contado, recontado, reanalizado y sin embargo ha surgido una novedad sorprendente, JFK y hacemos un link mental con KGB. Toda la información resumida, Santiago Camacho. Pues intentaremos resumirla porque como te decía, todo lo que nos ha aportado esta semana de información sobre el tema es un pelín complejo y es una maraña de nombres, de informaciones, de lugares y de datos que vamos a intentar. Vamos a intentar lo básico para que el público entienda qué ha pasado. Pues todo viene a través de un señor que se llama Robert Holmes, que es un autor, un investigador de los servicios de inteligencia y que ha escrito un libro que se titula Un espía como ninguno. Un espía como ninguno es una biografía de Iván Serov. ¿Quién es Iván Serov? Iván Serov llegó a ser jefe del KGB y probablemente dentro de una institución con un prestigio bastante siniestro, era un personaje especialmente siniestro. Él era de los históricos de la época de Stalin, había sobrevivido a todas las purgas de Stalin y es más, había sido mano ejecutora de muchas de ellas. Él había ejecutado con su propia pistola a muchos traidores por orden del propio Stalin e incluso se fue la persona que terminó purgando, terminó acabando con el poder del mítico Beria, que era el policía secreto de Stalin y también jefe del KGB y antecesor suyo. Pues bien, Iván Serov, según descubre Robert Holmes, habría sido la clave para asesinar a John Fitzgerald Kennedy, al margen incluso de lo que opinaba el propio Khrushchev. Serov manejaba el KGB como una especie de feudo propio y se había tomado el fracaso diplomático de la crisis de los misiles, de la cual sí se han cumplido 50 años precisamente este mismo mes de octubre, como una ofensa que había que vengar. Y de hecho, pues para ello se valió de un peón que tenía muy a mano y era Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald había pasado dos años en Minsk, no exiliado sino voluntariamente exiliado de los Estados Unidos porque él era un comunista convencido y allí, en contra de lo que se creía hasta ahora, sí pudo ser reclutado por el KGB. De hecho, se cuenta en el libro de Holmes como 55 días antes de la muerte de Kennedy, Oswald se presenta con una pistola en la embajada de la URSS en México diciendo que quiere regresar a cualquier precio que no soporta la vida en Estados Unidos y allí se reúne con tres diplomáticos, cosa que cualquiera, por mucha pistola que lleve al cinto, no consigue y mucho menos un. Otra cosa que desvela Holmes es que la vida de Oswald en la Unión Soviética no era ni mucho menos tan inocente como se ha traslucido en los informes históricos posteriores y que incluso un hecho fundamental de la agitada época aquella que fue el derribo del avión espía del piloto Gary Powers, un U-2, que por primera vez había conseguido ser derribado porque los U-2 americanos estaban fotografiando toda la Unión Soviética con absoluta impunidad gracias a la gran altura a la que volaban, pues Oswald pudo haber dado las claves de cómo se podía derribar un U-2 porque no hay que olvidar que él estuvo en varias estaciones de radar de alto secreto, una de ellas en Hawái, desde donde, entre otras cosas, salían algunos de esos U-2 para investigar territorio soviético. Pues bien, ni más ni menos que se habría utilizado a Oswald como señuelo, efectivamente podría haber habido más de un tirador y posteriormente habría sido otro agente del KGB el que habría contactado con Jack Ruby e incluso los que lo habrían asesinado en la cárcel colocándole un isótopo radiactivo que le provocase un cáncer galopante como fue en la realidad. Lo curioso es que ya había ciertos indicios de esto, aunque muy tenues. Había mucho interés por parte del gobierno estadounidense y de la propia CIA, hubo varios comités de investigación, en alejar al KGB cualquier insinuación de que el KGB podía haber tenido algo que ver, había habido mucha insistencia. ¿Por qué? Porque lógicamente, en una época como era la Guerra Fría, implicar a los soviéticos en el asesinato de un presidente de los Estados Unidos significaba ni más ni menos que la Tercera Guerra Mundial. Por eso se ocultó que el coronel Yuri Nosenko, que fue uno de los más célebres desertores con los que contaron los norteamericanos, desertó a Occidente y como todos los desertores fue sometido a un interrogatorio exhaustivo que duró años. Y Yuri Nosenko, y las miles de cosas que le preguntaron, pues le preguntaron si la KGB había tenido algo que ver con el asunto de Kennedy. Él lo negó, aquello los historiadores de la CIA le dieron mucho bombo, pero a lo que no le dieron bombo es que él lo negó a los interrogadores que le hacían el interrogatorio previo. Pero también lo negó en la prueba del polígrafo y no la pasó. Es decir, cuando dijo que el KGB no tenía nada que ver con el asesinato de John Fischer al Kennedy, el polígrafo dijo que estaba mintiendo. Eso tampoco se había sabido hasta ahora. Que es curioso que no se sepa todo esto hasta ahora. Pero hay más, hay un tercer asesinato, no solamente Oswald y el propio Kennedy, sino que un año después el KGB asesina a Mary Pinchot. Mary Pinchot había sido una de las amantes de John Fischer al Kennedy y probablemente una agente doble que trabajaba a la vez para la CIA y para el KGB. Cuando el KGB se entera de que lo que ellos creían que era un agente fiel, un agente leal, que encima estaba metida en la cama del presidente de los Estados Unidos, en realidad les estaba dando la información que le convenía a la CIA que recibieran los soviéticos, acabaron también con su vida. Pero, si queremos liar aún más la madeja, resulta que Mary Pinchot había sido esposa de Kurt Mayer. Y diríamos, ¿quién es Kurt Mayer? Pues hace unos años murió Howard Hunt, que era uno de los implicados en el escándalo Watergate, posiblemente el espía más famoso de los Estados Unidos y alguien al que siempre se implicó en el asesinato de Kennedy. Y Howard Hunt dejó un polémico, que lo pusimos en su día en Cuarto Milenio, un polémico testamento grabado en una cinta magnetofónica, en la cual reconocía que él había tenido algo que ver con el asesinato de Kennedy y que uno de los tiradores había sido ni más ni menos que Kurt Mayer al que se había reclutado porque Kennedy se estaba beneficiando, dicho mal y pronto, a su mujer. Y tenía un asunto pendiente. Y todo esto es el monumental lío que ha mostrado. No hagas más madeja, no hagas más madeja, porque entonces ya el lío puede ser... Lo increíble para resumir es que sepamos ahora todo esto y que de alguna forma uno de los asesinos más famosos de todos los tiempos, del siglo XX, Lee Harvey Oswald, sepamos ahora que la KGB tenía mucho que ver con su instrucción, ¿no? Y que se evitó todo esto por una tercera guerra mundial. La sensación de que nos enteramos de todo 50 años después, ¿no? De todo lo importante. Con suerte. Con suerte. Con suerte. Pero además, fíjate que todavía no se ha dicho la última palabra de esto. Porque aquí hay una historia muy clara y es, la pieza clave es Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald se va a la Unión Soviética, los americanos le permiten vivir dos años en la Unión Soviética y le permiten regresar. Es decir, puede que el KGB lo captase, pero también había algo raro con Oswald del lado americano. La conspiración siempre hay conspiración. La sensación, Javier, de que, los escritores lo sabéis muy bien, la realidad supera cualquier ficción imaginable. En los grandes casos de la historia. En fin, Santi, gracias por el resumen. Exactamente 10 minutos. Es complicado de resumir. La madeja santiaguesa ahí puesta. 10 minutos para que sepamos todo lo que ha pasado. Como siempre, que es un placer que mañana nos vemos en la tele. Compañeros, haciendo muchas más cosas. Santiago, Javier, gracias por acompañarnos contando tantas historias maravillosas cada semana, pero especialmente hoy, que era un reto estar 60 minutos más sin cansar a nuestra querida audiencia, que ya puedo decir, estamos ya hartos de vosotros, pues no, quedan muchas cosas. Y ahora vamos a cambiar el tercio a nivel musical incluso, porque vamos a ir con el testimonio, un testimonio, la semana pasada no tuvimos, que es sorprendente. Javier, Santiago, compañeros, como siempre, un honor. Gracias. Esta mañana. Un abrazo grande. Hasta pronto. Un muñuelo, que os lo habéis ganado. Sí, que claro, han tenido muñuelos. Han tenido muñuelos maravillosos. Lo haremos. Gracias a los dos, de verdad, compañeros. Tres y cuarto exactamente, y es momento de los testimonios. Hacía tiempo que no llegaban testimonios, en el sentido de radiarlos, porque hemos guardado algunos porque ya había casos muy fuertes. Este guión a continuación los lleva a Zonas Mágicas del Norte Español, y además es muy gráfico, yo creo que muy sentido. Podéis opinar, podéis, por supuesto, lanzar vuestros mensajes a través de las vías de contacto, Carmen. En Facebook, en Twitter y en Google Plus, Nave del Misterio, y luego nuestro mail, como siempre, milenio3, con número, arroba, cadenaser.com. Bueno, pues, entre la locura y la cordura, entre la información y el misterio, entre lo que no se sabe y lo que se sabe, llegan nuestros testimonios. Javier, compañero, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Una persona que nos ha contado su historia. En el fondo, esa es la raíz de esta sección. Ha habido a voz, y además para que cunda el ejemplo, y muchas más amigas y amigos de milenio3 hagan lo propio y está ocurriendo. ¿Dónde nos vamos? ¿Cuál es el caso? Pues en este caso concreto, bueno, es una muestra de cómo los testimonios llegan en ocasiones de la forma menos esperada. Estábamos acostumbrados a recibirlos al correo del programa, ¿no? También a los buzones de Twitter, en redes sociales, gente que se pone en contacto con nosotros, pero este llegó en medio de una investigación. Estábamos en un lugar de Álava, y de repente una mujer que nos había reconocido del programa empieza a decirnos que, bueno, pues que en su casa habían vivido también todo tipo de fenómenos, y pedía un poco de ayuda, incluso casi, bueno, pues si podíamos hacer de altavoz, porque estaba bastante intrigada por lo que estaba ocurriendo dentro de su inmueble. Ella es María, vive en el Ciego, en un pequeño pueblo de Álava, y nos contaba una historia que si quieres empezamos escuchándola. Vamos a escucharla ahora, Javi, porque esta noche es de emociones y de noticias, y están ocurriendo muchas cosas ahora mismo, así que, compañero, de nuevo información. Sí, tenemos más datos, Iker, de la operación policial contra ETA, importantísima operación policial contra ETA, que a esta hora permanece abierta en Francia. Ana Terradillo, hola, de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches, y hasta ahora también les podemos adelantar el nombre del otro detenido, es Joseba Iturbe Ocho Teco. Falta la confirmación de la policía científica, pero fuentes de la lucha antiterrorista confirman al hacer que el otro detenido es ese, Joseba Iturbe Ocho Teco. Ya comentábamos previamente que pertenece también a la logística militar de ETA, y ahí es donde se le sigue encuadrando. Además, hay más novedades acerca de esta operación que está ahora mismo completamente abierta. Sabemos que han sido detenidos los dos en un hotel, un hotel Maldor, que está a 70 kilómetros de Lyon. Es una operación, como digo, que sigue muy abierta. Se están haciendo registros en las habitaciones de los hoteles, y ahora mismo la policía francesa, la policía de élite, continúa registrando ese hotel. Pues es ahí que eres la última hora, has sido detenido. Junto a Izaskun le saca, presunta dirigente de ETA, el otro supuesto de Tarra, Joseba Iturbe. Gracias compañeros, está ocurriendo ahora mismo, repetimos, minuto a minuto prácticamente de la información, está pasando y los compañeros de los servicios informativos de la SER contando todo tal y como está ocurriendo. Así que nosotros, por supuesto, estaremos muy abiertos a cualquier conexión. Esto hace especial la escucha de Milenio esta noche, pero es que está ocurriendo ahora mismo y está pasando. Bien, teníamos una persona en el Ciego, teníamos una persona en un pueblo de la zona de Río Jalavesa. Sí, esta mujer, María, cuando llega a este pueblo, al Ciego, se encapricha, digamos, de una casa muy concreta del centro de la localidad. Es un palacete del siglo XVII que a ella desde el primer momento en que lo ve, bueno, pues le llama la atención y decide que quiere comprar ese lugar y que quiere vivir allí. No sabía, desde luego, lo que iba a ocurrirle, porque a partir de ese momento empieza a vivir todo tipo de fenómenos, tanto ella como su familia. Si quieres, vamos a escucharla y vamos contando su historia. Estaba un día comiendo sola y sí que noté, pues eso, una presencia que pasaba, bueno, algo que pasaba, pensaba que había alguien en casa, notas que pasa alguien detrás tuyo y miras y dices, jo, que estoy sola. Y habían colgado los niños unos muñequitos con una cuerridita que venían en las patatas fritas y las habían colgado en la cocina en los tiradores de los cajones. Y entonces, bueno, pues acto seguido. Y esto que notas que pasa algo detrás tuyo y miras hacia los cajones y todos los muñequitos moviéndose. Todo empieza, bueno, pues con estas sensaciones de que hay alguien más en casa. Eso que hablábamos hace unas semanas, ¿no?, del habitante incierto, llevado pues a estos extremos, a estos límites de llegar a pensar que hay alguien incluso detrás de ti. Ellos llegaban a ver, bueno, a escuchar sonidos como si hubiera alguien en casa cuando no había absolutamente nadie. Esto ocurre prácticamente, además, al poco de mudarse a esta casa en concreto. Y además, esa sensación de no estar solo, de no estar completamente solo, se va incrementando conforme van pasando los días. Esto fue hace, nada, hace ni un mes. Estaba sola y de esto que no tenía la tele puesta ni nada, estaba todo en silencio. Y yo tengo arriba un sofá que es el típico sofá de láminas, que luego hace de cama. Y cuando te sientas ya en las láminas, pues se escurgen un poco, ¿no? Y cuando alguien está sentado arriba, lo oyes. Y yo oía, y digo, a ver, si no hay nadie. Y subí, no había nadie, claro, evidentemente. Volví a bajar y otra vez el sofá, cras, cras, las láminas. Vamos, el ruido de mi sofá cuando se sienta alguien. Podría parecer incluso una experiencia subjetiva, porque casi siempre ocurre cuando ella está sola en casa. Y esto lo hemos visto también en otros casos, que parece que lo que haya en ese lugar se manifiesta específicamente cuando hay personas concretas de la familia. Pero es que empieza a ocurrir a partir de ese momento que los niños de la familia, sin saber absolutamente nada de las experiencias, porque ellos desde luego intentan no contarles nada de esto para no sugestionarlos y que vivan tranquilos. Y esto es algo también bastante habitual. Bueno, pues los niños tienen bastante miedo, tienen reparos a entrar en determinadas habitaciones de la casa. No quieren entrar solos, pero no ocurre en toda la casa. Ocurre en habitaciones muy concretas. Curiosamente las habitaciones donde María escucha esos sonidos cuando no debería haber absolutamente nadie en casa. Vamos a escucharla, porque ocurre además toda esta historia que parece algo más o menos habitual, que parece que estamos acostumbrados a escucharla. ¿Un clásico? Pues hay un detalle más que la hace especialmente inquietante. Para no molestar a mi marido me voy a otra habitación y en un momento dado oigo que alguien baja las escaleras y pienso que es uno de los críos. Y bueno, pues no es uno de los críos. Es algo que entra en la habitación, que yo no veo absolutamente nada, pero lo siento. Y bueno, se empieza a mover un poco el colchón. Y bueno, pues de repente una voz a mi lado que dice Aide. Aide, que para mi sorpresa yo pensaba que era el nombre de una mujer. Y Aide creo que en francés significa algo así como ayuda. 3 y 23, esto es Milenio 3. Aide. Alguien se ha podido en el colchón. Carmen giraba la cabeza así como diciendo vaya, vaya. O sea, porque ya, como siempre, teníamos un clásico. Y de pronto algo que no habíamos escuchado nunca. Y están pasando los testimonios. O sea, la panoplia de fenómenos que viene en la voz de los testigos nos deja sin palabras porque muchas son nuevas. Es muy difícil, ¿eh? El contagio psicológico o contar cosas que otros han contado, incluso aderezarlas. Pero cosas que no se habían contado, cuando menos sorprende, ¿no? Aide. Hasta tal punto, Iker, bueno, podemos pensar que es sugestión, ¿no? Pero cuando Aide, esa palabra que en un principio María no relaciona con nada concreto. De hecho, piensa que es un nombre de mujer, como comentaba. Ocurre además todo esto en una noche en la que ella no puede dormir, es incapaz de dormir. Por eso también descartamos, ¿no?, la teoría de que estuviera en ese estado de duermevela en que cualquier cosa parece posible. Y además, bueno, pues unos días después, hablando con un amigo, cuando le cuenta la experiencia y ella se atreve a comentarle un poco esto en intimidad. Él es el que le dice, bueno, es que Aide es ayuda en francés. Y si creíamos que lo habíamos escuchado todo, aún hay un detalle más que, desde luego, hace muy interesante el testimonio de María. Yo sé que en esta zona hubo franceses, porque sé de algún amigo que ha arreglado también su casa y ha encontrado algún uniforme en el suelo enterrado de algún francés. Vamos, del uniforme de cuando Napoleón. Y no solo uniformes. Ella nos contaba que en una escalera que se había abierto en una casa vecina, casi pared con pared a la suya, habían encontrado esos cuerpos con uniformes franceses encima. Y como ha pasado otras veces, y esto nos puede parecer asombroso, pero es que ocurre, porque hay casos, y si quieres ahora los recordaremos, aquello se tapó. ¿Por qué? Por el miedo a que lleguen, bueno, pues todo tipo de instituciones, te pongan la casa a patas arriba, te quieran hacer una inspección, y desde luego, pues todo aquello se convierta casi en un museo durante años. ¿Cuántos cadáveres tapados hay en lugares de misterio y en cárceles españolas, eh? Claro, y como tantas otras veces, se tapa, esa obra se termina deprisa y corriendo, y no se alude más a este tema. Pero es que hasta tal punto se tapó que sus propios vecinos no sabían todo esto hasta que empiezan a hablar y a contar toda esta historia, y entonces empiezan a confesar que algunos han encontrado todo esto en sus domicilios. Y un detalle más que ella nos contaba, es que en esa zona en concreto, hay una expresión que es bastante típica en los vinos, cuando un vino está especialmente bueno, se dice que este vino tiene francés. Y parece ser que tiene que ver con, bueno, pues que en esa época de la guerra de los franceses, para hacer desaparecer los cuerpos de algunos soldados franceses, los echaban al vino, cuando estaba fermentando a esos lagos de vino, para hacerlos desaparecer por completo. Posteriormente, no sabemos si esto es realidad o una de esas leyendas que se van contando, pero se comenta que algunos vecinos incluso posteriormente pues echaban la pierna de cordero para darle sabor al vino. Sí, 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 y toda una serie, podríamos hablar un día, de leyendas de las barricas de fermentación españolas. Leyendas, ¿hasta qué punto leyendas? O sea, han contado barbaridades, o sea, todo lo que podéis imaginar de barbaridad en esas barricas, donde claro, eran pozos sin fondo, todo desaparecía, todo se disolvía. Pues parece ser que el origen de esa expresión pues tiene su base posiblemente real, desde luego estremecedora, y hasta aquí, pues esa experiencia, ella nos la confesaba, nos la contaba, porque quería saber si alguien podría dar algún dato más sobre esa casa que está enclavada en el centro del ciego. Maravilloso testimonio, porque a partir de una serie de fenómenos sin crescendo, aprendemos otras cosas, de la historia, de la casi casi etnografía española, o los modos, usos y costumbres, fue una zona polémica, ¿no? Es un lugar maravilloso, por cierto, el ciego, muy próspero, porque el negocio de las bodegas de Río Jalavesa le ha dado una prosperidad extraordinaria, pero con mucha historia de fondo. Yo estaba recordando, Carmen, la historia de Jung viendo ese... Ese... Soldado. Soldado, o más bien uniforme, con huesos casi, que Jung, como empieza a ver en su casa que pasan cosas, y encuentra esa especie de medio calavera, medio embozada y entre un barrizal, de algún tipo de guerra antigua, y él le hace una ceremonia fúnebre, porque cree que así ya se cumple el ciclo. Que el alma descansaría en paz. Efectivamente, ya todo cesa como ocurrió. Vamos a hacer una cosa que además viene al pelo, nunca mejor dicho. Habéis comprobado que están pasando muchas cosas esta noche, esta operación de ETA, por ejemplo. Tenemos una dramatización, antes de que entre Diego Marañón. Tenemos una dramatización, y no voy a desvelar mucho. La ha escrito Diego, yo creo que está muy bien, y es un caso mítico. El protagonista de esta historia que ocurrió así, como vais a oír, y es increíble, es un periodista de la Caceta del Norte, de Bilbao, que persigue los OVNIs, en el año 81. Y a él le pasó en un viaje. Pero es que la historia tiene que ver con la ETA. La historia, de fondo, tiene que ver con la ETA. Es un caminante. Y luego, si queréis, os cuento el final. Pero, qué curioso. Diego ha hecho esta dramatización, lo hablábamos, es un caso poco conocido, que aparece en la quinta columna, uno de los grandes libros de JJ Benítez, año 81. Y lo ha contado Javier Pérez Campos. A veces en la investigación surgen cosas. En este caso, el protagonista principal de la dramatización es este periodista, tantas veces referido aquí, que se encuentra alguien por la carretera y le cuenta algo. ¿Y qué tendrá que ver la ETA en todo esto? Bueno, pues luego lo desciframos. Ahí va la dramatización. Que vuelven, como no, a nuestro programa. Era una noche tan especial con una hora más. Milenio 3 Presenta Encuentro en el Castillo Jueves 22 de enero de 1981, Huesca. Los campos de alfalfa se extendían más allá del horizonte. Y solo muy de vez en cuando el sonido de algún coche se atrevía a romper el murmullo que el viento causaba a su paso. Sin embargo, era su propia respiración, algo agitada a causa del esfuerzo y el frío, lo único que el caminante podía escuchar. ¿Será animal? Por poco me llevaba por delante. El coche se detuvo forzosamente unos 50 metros más allá. No fue el evidente enfado del caminante lo que le hizo interrumpir su frenética marcha, sino un simple paso a nivel con barreras que en aquel momento anunciaba la inminente aparición de un tren. El caminante, al llegar a su altura, no quiso dejar escapar la ocasión. Oiga, amigo, casi me atropella ahí detrás. ¿Cómo se le ocurre ir a esa velocidad? Lo sé, lo sé y lo lamento. Le he visto por el retrovisor hace unos segundos. Discúlpeme, pero cuando le pasé estaba mirando este dichoso mapa de carreteras. No es usted de aquí, ¿eh? ¿Cómo lo sabe? Por la matrícula, por el mapa, bueno, y por eso... El caminante, esbozando una pequeña mueca de sonrisa, hizo un gesto con la cabeza hacia el asiento del copiloto, donde reposaba un ejemplar de El Correo Español, un periódico editado en la provincia de Vizcaya. Vaya, me ha pillado. ¿Hacia dónde va? A Levante. Hay varias zonas que tengo que visitar entre mañana y pasado, si es que soy capaz de encontrar el cruce que busco. Si me acerca hasta Zaragoza, le he hecho un cable. Me pilla de paso. Por unos instantes, el conductor del Renault 18 pareció desconfiar de su inesperado interlocutor. Verá, no suelo... Por favor. Debemos estar a cero grados. Me lo debe por lo de ahí atrás. ¿Y qué demonios? Somos casi paisanos. Ah, sí. Eso no me lo había dicho. Venga, suba. Gracias, hombre. El conductor se dio cuenta, cuando el caminante accedió al vehículo, que su aspecto no encajaba con el que podría esperarse de un autoestopista. Al contrario, este aparecía impecablemente trajeado. ¿Te importa que le eche un vistazo al periódico? Soy de Guipúzcoa. Creí que iba a ayudarme con el mapa. Tiene razón. Es que estoy hasta el gorro de esta carretera. Llevo caminando hora y media desde la estación de tren. Lo he perdido por cinco minutos. Bueno, ¿y qué le trae a usted por aquí? ¿A qué se dedica? ¿Qué me diría si le contesto que a perseguir ovnis? El semblante del hombre se tornó pálido en décimas de segundo. ¿También persigue a sus tripulantes? Solo cuando se dejan. ¿Por qué lo pregunta? Porque está sentado con alguien que los ha visto. Bueno, eso creo. Repita eso. Si tiene verdadero interés, se lo contaré mientras conduce. Solo lo sabe mi familia. Y hace tiempo que el tema no se toca, pero yo lo tengo grabado a fuego. La verdad es que fue hace muchos años. En plena Semana Santa. Abril de 1968. San Vicente de la Sonsierra. Ocurrió en la primera semana de abril de aquel año. Había decidido pasar aquellas vacaciones con un amigo en ese pequeño pueblo de La Rioja. Me había hablado de los picaos. Una tradición local. Un grupo de personas, los disciplinantes, se golpean la espalda con penitencia hasta hacer manar la sangre. En fin. El caso es que cuando terminamos de cenar, saldríamos del restaurante más o menos a las doce de la noche. Bueno, aún es pronto. Tomamos una copa, ¿no? No, 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 no. Yo estoy muerto. Por hoy he tenido suficiente. De aquí, directo al sobre. Tú te lo pierdes. Hace una temperatura buenísima para pasear. Y pienso aprovecharla. Carpe diem. Era una noche templada de luna llena. Sin ningún rumbo en concreto y dejándome llevar por mis pasos, apareció ante mí la torre del reloj. Señal inequívoca de que me acercaba a las ruinas del viejo castillo de San Vicente. Hacía ya un rato que un silencio poco habitual lo había inundado todo, haciendo callar hasta a los grillos. No sé si fue aquella quietud total lo que hizo que me sentara, apoyando la cabeza contra uno de los muros. Lo cierto es que el sueño me invadió irremediablemente. No sé cuánto tiempo estaría dormido. Calculo que unas dos horas. De pronto, un ruido a escasos metros me despertó. Al abrir los ojos, acerté a distinguir tres figuras recortándose ante mí. ¿Qué hora es? ¿Qué sois? ¿Picaos? ¿Qué hacéis? No pude terminar la pregunta. A medida que mi visión se hacía más nítida, el pánico empezó a apoderarse de mi alma. No puede ser. Esto... esto tiene que ser una pesadilla. Aquellos seres tenían una altura descomunal. Como descomunales resultaban sus hombros en proporción a su cuerpo. Vestían una especie de túnica oscura que les llegaba a los pies. Y sus cabezas, invisibles a mis ojos, aparecían cubiertas por capuchones. ¿Qué pasa? ¿Quiénes sois? Al mirarlos detenidamente, pude ver como aquellos embozados sostenían en sus manos derechas tres instrumentos con forma de guadaña. Como si fuesen tres muertes silenciosas. ¿A cuál más siniestra? ¿Por qué no habláis? ¡Contestad! Pero... Pero había algo más. Algo que me paralizó de puro terror. Sus ojos. Lo único que parecía vivo en ellos. Sí. Aquellos terribles ojos. Grandes. Y encarnados. Se apagaban y encendían a la vez. Como... Como si siguiesen un macabro patrón. Muertos. ¡Estáis muertos! ¡Dejadme! ¡Por Dios, dejadme! El pavor se apoderó de todo mi ser. Y en plena noche, con la sola luz de la luna llena, eché a correr sin mirar atrás. Había avanzado ya unos cuantos metros cuando me di cuenta que el pánico me había hecho tomar el camino equivocado. ¡Maldita sea! Sin embargo, decidí que prefería perderme en mitad de la nada. antes que volver a pasar de nuevo por aquel lugar. Corrí en dirección a brillones y cuando las fuerzas comenzaron a flaquear, me refugié ocultándome en una de las viñas que había junto a la carretera. Fueron las horas más angustiosas de mi vida. Nunca olvidaré cómo mi cuerpo entero temblaba de miedo, recordando aquellos tres pares de ojos que parecían encenderse y apagarse a unísono, como faros que señalasen la entrada al mismísimo infierno. Permanecí allí, aburrucado hasta que al amanecer una furgoneta de reparto tuvo a bien recogerme. Creerá que estoy loco, ¿verdad? No, yo jamás pensaría eso. ¿Se lo contó a su amigo? No me creyó. Lo siento, por desgracia suele ocurrir. Podría estar horas narrándole encuentros tan aparentemente absurdos como el suyo. Bueno, ya estamos en Zaragoza. Oiga, ¿le importaría que contase su historia? Quizás sería bueno dejarla reposar aún algunos años. Las prisas, amigo mío, nunca son buenas. Puede dejarme aquí. Mi hermano trabaja cerca, en una empresa de transportes. Le llamaré desde esa cabina. Bien, solo una cosa más. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué importa? Le aseguro que ese dato es el menos importante de todo lo que le he contado. Y quizás saberlo solo le traería problemas. Hágame caso. Como quiera. Ha sido un placer. A mí me queda aún un buen trecho hasta Aldaya. Hasta pronto. Oiga, oiga, a todo esto yo tampoco sé su nombre. ¿A quién debo agradecer el viaje? Es cierto. En fin, si algún día nos volvemos a ver, puede llamarme Juanjo. La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Tres y treinta y ocho. Más cosas no se pueden contar. Más historias, tres horas y media de programa y espero me lo podéis hacer saber, ¿eh? Si lo estáis pasando bien, si estáis con nosotros, si estáis aprendiendo cosas, esto es como para el crea lo o no. La sintonía suena. Esta historia, ¿verdad? La historia de Mr. Huesca. Y, por favor, simplemente, llévenme Juanjo. Juanjo Benítez, en su ronal dieciocho verde metalizado, carreteras de España por la noche, y este extraño testigo con un pasado que le contaba un encuentro absolutamente absurdo. Créalo o no. Diego Marañón, compañero, buenas noches de nuevo. Aquí seguimos, Iker. Me ha puesto los dos pelos de punta ese final, te lo tengo que decir, pero hay una historia que además es increíble, tiene que ver un poco con lo que estamos hablando o lo que está saliendo esta noche a flote con esa información que estamos compaginando de la mejor forma posible, última hora, la cadena ser con esas detenciones de miembros de ETA. Algo de la ETA había en esta historia de ufología increíble, ¿no? Sí, porque el testigo principal era precisamente un miembro de la banda terrorista ETA. Extrañas casualidades, ¿verdad, amigo? Así es. Eso lo cuenta JJ Benítez en la quinta columna que, por supuesto, desde aquí recomendamos a la gente que se lea ese pedazo de libro para conocer todos los detalles de esa historia. Esos tres seres que, claro, siempre estuvo a la sospecha de que se parecían, parecían fantasmas más que seres ufológicos y que ocurría todo en un contexto donde los embozados existen, que son los picaos, ¿no? Pero cómo lo contaba Benítez, cómo ocurría, cómo llegaba, ¿no? Esta información lo convierte en una de esas piezas de verdad delicateses, ¿no? De la historia de los misterios españoles y de alguna forma, a su forma, como no, Diego ha intentado reclarar para todos nosotros. Y, claro, la pertenencia a la banda armada de este testigo pues ponía las cosas evidentemente mucho más complicadas. Por eso, el nombre se quedó en ese enigmático, ¿verdad? Señor Huesca o Mr. Huesca. Bueno, vamos con lo que era o no directamente. Esta historia era muy para eso. Teníamos una cuenta pendiente, Carmen, con un cuadro. La historia que contaba Diego la semana pasada sobre ese cuadro con esas manos, unos niños extraños, niños o niño y muñeca, ¿qué era? Bueno, ¿qué opinaban de esa historia nuestros oyentes? Que la verdadera... Tenía elementos luego misteriosos, ¿no? Que se grabó con una cámara y que había una maldición y en internet se hizo público toda esta historia. Bueno, pues esa historia era verdadera o era falsa. Verdadera opina un 44,5% y falsa un 55,5%. Aquí ha estado la cosa muy así. Reñida, ¿eh? También. Reñida, pero... 10 puntos a favor del falso. Exactamente, falso. 10 puntos a favor de que no se lo creen no la existencia del cuadro, que era del año 72 si no me equivoco y es innegable, sino los fenómenos, por ejemplo, esa cámara que la estamos casi viendo grabando esa pintura del niño y la niña como muy onírica, la niña como con una cara de máscara y ojos huecos y que pasaban cosas y los dueños de ese cuadro querían deshacerse de él como si uno se deshace de un objeto gafe. ¿Ha acertado la mayoría de la audiencia o no, Diego? Ha acertado la mayoría de la audiencia, sí, señor. Esta vez, sí, esta vez estábamos ante una historia que tiene todos los tintes de ser un fraude y que la pintura se puso a la venta en principio por 199 dólares, no pujo a nadie, se añadió esa descripción que leímos el otro día contando esa historia extraña. No pujo a nadie afectado por la leyenda, te imagino. No, 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 porque al principio no había ningún tipo de leyenda. Al principio se puso el cuadro tal cual, no tuvo ningún éxito, se añadió la leyenda después al anuncio de eBay y el precio aumentó hasta los 1025 dólares que fue la recaudación final. O sea, el plus del misterio ahí, ¿no? Efectivamente, no hay nada como poner una historia como fondo para que el precio de estos artículos se dispare. Por cierto, que eBay hace solamente unos meses prohibía, añadía una cláusula a sus leyes de venta prohibiendo la venta de todo objeto que viniese acompañado de una especie de maldición o de embrujo porque lógicamente es muy difícil de demostrar. Sí, además, ahora mismo, Iker, esta pintura se vende en reproducciones que si quieres te la puedes llevar a casa para ponerla encima de la tele. Muy bonita, sí, para estarla viendo todo el día. Es una maravilla. Sí, se venden al precio de 450 dólares. Stoneham, bueno, ha visto cómo su carrera de repente alzaba otra vez el vuelo después de años de estar absolutamente en el olvido. Las capturas de webcam de la que hablábamos el otro día, Iker, no son más que imágenes que han sido retocadas informáticamente y, bueno, al darle una especie de sombra o de relieve parece que pueden tener ese efecto que comentábamos pero nada más lejos de la realidad. Incluso los vendedores, algunos vendedores a los que se ha llegado a través de entrevistas comentan que no hay nada extraño en la pintura, que a ellos no les ha pasado nada. También el actor que murió, bueno, pues sí, un actor que compró el cuadro murió, pero claro, murió en una operación a los 77 años. En fin, tampoco es tan extraño es como si nosotros compramos mañana una lechuga y nos atropella un camión. La lechuga no está maldita, lógicamente. Pero esto, la máxima eterna de si no he ver o he ventro vato, ¿no? O sea, está bien contado y entonces, claro, la historia se le añade al cuadro y de repente el cuadro y el autor real del cuadro que ven cómo su caché aumenta. Y le pilló por sorpresa, además, vamos, yo creo que no se lo cree hoy. Bueno, la historia de un cuadro que existe, cuyos fenómenos y maldición es un fraude. Acertó el 55% de los detectives que sé que siguen muy atentos esta sección novedosa, extraña, curiosa de Diego Marañón. Y traemos, atención, se hablaba de una nueva escena del exorcista, por cierto, la semana pasada, de un fragmento nuevo, de una escena, si no me equivoco, Diego, en la cual Linda Blair, la niña poseída, estaba levitando pero pasaban más cosas, ¿no? Levitando y giraba. Ah, giraba. ¿Y cómo quitaron eso? Pues no lo sé, es una buena pregunta, la verdad es que no solamente es el fragmento que salió a mediados de la semana pasada que eran, pues eso, lo que comentaba Carmen, que era Linda Blair levitando, girando sobre sí misma y volviendo a caer sin una pizca de ordenador, por cierto, y da un miedo que es alucinante. Da más miedo que con ordenador, claro. Sí, efectivamente, sino que además en días posteriores apareció más metraje y en total han aparecido como unos cinco minutos y medio nuevos en los que además de esa escena que vemos se nos muestra cómo el set de rodaje a través de una especie de mecanismo hidráulico se mueve completamente y se nos muestra, bueno, pues a parte del equipo una especie de montaña rusa mientras Linda Blair pues se parte de risa, hay que decirlo. y como Linda Blair está también en la cama y le dan unos espasmos que casi la rompen el cuello. Es verdad que Linda Blair tuvo muchos problemas por esas escenas, por grabar esas escenas en la espalda, en el cuello, que tuvieron que pagar varios rodajes para que el médico la atendiera porque eran tales los espasmos que daban con una maquinaria específica que tenían para ello que el cuello de Linda Blair si la ves en estas imágenes que han salido ahora a la luz que no se habían emitido en la película es que parece una muñeca literalmente. Es que es muy curioso y dices, todavía quedan sorpresas no solo con JFK sino con el exorcista que tiene 40 años y dice pronto, tiene 40 años la película prácticamente y sigue generando porque la escena de la araña de hace unos 10 años era espantosa en su maldignidad y también se eliminó. En fin, hablamos del icono del exorcista, bien, eso es una parte pero ahora hablamos de otro icono del cine que todo el mundo va a recordar. Estoy seguro que Noel Caldo va a ser el primero que lo recuerde perfectamente. Ha oído algo una muerte en una escena, ¿verdad Diego? Estamos hablando de la película El Cuervo. Ojo, quiero poner en antecedentes a la audiencia porque a lo mejor la pregunta del crea lo no no es la que ellos se esperan. Primero que escuchen un momentito lo que vamos a contar. Vamos a hablar de El Cuervo, una película de 1993 como todo el mundo sabe protagonizada por Brandon Lee, hijo de la superestrella de artes marciales Bruce Lee. No vamos a poner en duda si Bruce, perdón, si Brandon Lee murió o no en el set de rodaje porque es un hecho constatado. Está el informe del atestado médico, el informe de defunción que confirma que murió por una herida de bala, por un fragmento de bala que había quedado atrapado en el tambor y que a causa de una carga de fogueo salió disparado, se alojó en su abdomen, le perforó el estómago y llegó hasta su columna vertebral. No se pudo hacer nada, estuvo seis horas y media en la mesa de operaciones y finalmente fallecía a los 28 años de edad en ese set de rodaje. Un infortunio que si lo piensa uno es increíble. Sí, lo decía también Linda Lee Catwell, su madre, que había sido la cadena de eventos más insospechada y más increíble que uno se pudiera imaginar. En fin, Brandon muere en un hospital de Carolina del Norte y se produce prácticamente a ocho días de terminar el rodaje. que faltaban simplemente algunas escenas retrospectivas del apartamento del protagonista y su novia. Bueno, las escenas que faltaban se completaron mediante un doble, como todo el mundo sabe, con efectos digitales sustituyendo la cara de Brandon. Fallece no solo a ocho días del final del rodaje, sino a diecisiete días antes de su boda, lo cual también le añade bastante dramatismo a la historia. Pero, ¿a qué nos vamos a referir en este Crea lo no? Se dice, como parte de todas las leyendas urbanas que rodean a esta muerte en este rodaje como parte de la conspiración, que el momento en el que Brandon Lee es disparado accidentalmente permanece en la película. Se dice exactamente que se puede ver en el minuto aproximadamente diez. Es cuando el personaje de Eric Draven, que es el al que daba vida a Brandon Lee, aparece en su apartamento cuando una serie de malhechores atacan tanto a él como a su pareja en la película y al final acaban con su vida disparándolos. Y, bueno, lo que parece o lo que se cuenta Iker es que se puede ver la muerte de Brandon Lee en el fragmento de esa escena. Si quieres, la escuchamos, el momento exacto. Vamos allá. Desconcertado estaba el diablo y sintió el horror de la bondad oculta y dio la virtud en su cuerpo. ¿Te gusta? Esto es para la tierra. ¿Selly? ¡Gracias! Vemos, escuchamos, mejor dicho, los tiros. Tiros que cuentan la verdad o la mentira, creada o no, son los que producen la muerte de Brandon Lee, uno de los grandes mitos del cine en su momento, en el 93. ¿Qué me sé que saber, Diego? Bueno, tenemos que saber que el actor que dispara ese arma de fogueo, Michael Massey, fue llevado a los tribunales. No se pudo actuar contra él porque, lógicamente, a él se le proporciona un arma. Él simplemente se limita a hacer lo que en el guión se supone que debe hacer. Por eso se habló de conspiración, ¿no?, en torno a la muerte del hijo de Bruce Lee. Efectivamente, se han dicho multitud de cosas como que fue, a lo mejor, una venganza de la industria cinematográfica de Hong Kong porque estaba resentido con Brandon por dedicarse más a películas de Hollywood. El caso es que todo este periplo en tribunales, todo este barullo de gente y de causas abiertas llegó a los medios de comunicación, abrió informativos e incluso, si quieres, si quieres, tenemos algún fragmento de algún informativo de 1993. El fiscal de distrito de Carolina del Norte ha dicho que no se presentará en cargos por la muerte del actor Brandon Lee a causa de un disparo. El hijo del gran Bruce Lee murió en marzo pasado mientras se rodaba el cuervo. El fiscal de distrito, Jerry Spive, dijo que su oficina no ha encontrado evidencias de premedicación ni negligencia por parte de la compañía productora. Sin embargo, una demanda legal. Recordamos, yo lo recuerdo perfectamente, el impacto. Muere el hijo de Bruce Lee con el mismo misterio de alguna forma que murió su padre. Y claro, se habla de una herencia maldita de alguna forma, de familia maldita en el cine y claro, empieza a surgir el asunto de que incluso en el metraje de la película original podemos ver la muerte de este actor. Sí, y además, todo esto adquiere un tinte bastante dramático si tenemos en cuenta que la última entrevista en televisión de Brandon Lee Iker y las últimas palabras de esa entrevista son una cita que Brandon hace de la novela El cielo protector de Paul Bowles y que a pocos días, a pocas horas prácticamente de su muerte decía esto que vamos a escuchar. Porque no sabemos cuándo vamos a morir tenemos que pensar de la vida como un maldita inexhaustible y todavía todo lo que pasa solo un cierto número de veces y un muy pequeño número realmente. ¿Cuántas veces recuerdas una cierta tarde de tu adolescencia? Una tarde que es tan profundamente parte de tu ser que no puedes concebir de tu vida sinla? Quizás cuatro o cinco veces más? Quizás no incluso eso. ¿Cuántas veces vas a ver la luna Quizás. ¿Qué haciendo casi traducción simultánea, Diego? Te lo traduzco rápidamente. Dice, como no sabemos cuándo vamos a morir creemos que la vida es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo un determinado número de veces. En realidad muy pocas. ¿Cuántas veces más recordarás cierta tarde de tu infancia? Una tarde que forma una parte tan entrañable de tu ser que ni siquiera puedes imaginar la vida sin ella. Quizás cuatro o cinco veces más. Quizás ni eso. ¿Cuántas veces más verás salir la luna llena? Quizás veinte. Y sin embargo todo parece ilimitado. Es calofriante saber que Brandon Lee en su última entrevista dijo estas cosas metafísicas. Lo había incluido y que era en su invitación de boda y hoy eso que acabáis de escuchar está tal cual en su lápida. Y esto es absolutamente real. Sí, eso sí. Vida y muerte de un icono del cine hijo del gran Bruce Lee y que en la película El Cuervo con connotaciones muy especiales y además incluso en el fragmento que hemos seleccionado el del créalo ¿no? Está ahí la muerte de Brandon Lee o no? Gran mito. Muchos creen que sí otros creen que no. Se habla del demonio del diablo en ese momento concreto. Ahí está el créalo uno de los potentes porque une cine une familia estirpe maldita y une uno de los momentos más trágicos de mayor infortunio que se recuerdan en el séptimo arte. Ahí lo dejamos, Diego. La semana que viene resolvemos. Brandon Lee El Cuervo y La Extraña Muerte. Un abrazo muy fuerte. Un placer Iker hasta la semana que viene. Vamos con mensajes que en Facebook dicen que bueno que sigamos si queremos otras horas. Otra horita más. Igual aguantaban y todo. Dicen eso, ¿no? Nada, un día hacemos como han hecho otros programas Maratón. Maratón. 24 horas de milenio. No estaría mal pero alguna causa benéfica yo lo haría perfectamente. X horas. Bien. Si es para ayudar a alguien, sí. Vale, venga. Lo apuntamos. Borja Fernández nos decía yo tengo entendido que cuando le disparan es en la escena que Brandon está encima de la mesa cuando está ya haciendo la venganza ¿no? En esa escena. Bueno, un dato más que nos da Borja. Marcos Alonso la ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia. Lo decía Edgar Allan Poe. Oh, qué frase más bonita, ¿eh? Lo más sublime de la inteligencia y la locura. Poe tenía que ser, claro. Caliturico me ponen unos nombres. Entonces, ¿ha de suponer que los que somos negados para hacer cualquier ejercicio creativo es que somos muy sanos mentales? No sé si es un alivio o una frustración porque envidia a los creativos que te hacen sentir menos humanos. A mí me pasa con mi hermano que es músico, productor y escritor. Bueno, seguro que él tiene muchas facultades de lo que piensa que también muchas veces nos medimos con un rasero muy bajo, ¿no? Si pensamos mal de nosotros mismos. Benito Nauta nos dice sigo a milenio desde que se emitían los viernes y los domingos hasta altas horas de la madrugada. ¿Te acuerdas de la edición de los domingos? Benito Nauta Benito Nauta buen nombre, ¿eh? Benito Navegante. Me considero escritor no he publicado por falta de fondos pero no por ello he dejado de escribir mientras me apasiona hacerlo y sobre todo y fundamental cada semana Milenio 3 nos ofrece tres horas que bien podrían ser un gran libro cada programa. Cuantísima información y cuantísima calidad. Por ello y solo por ello me considero afortunado y feliz de poder disfrutar algo así cada semana. Oye Benito Nauta gracias nos emociona un mensaje como ese y uno es escritor claro que es escritor es que no hace falta publicar para nada algunas de las más grandes obras de todos los tiempos nunca fueron editadas ni puestas a la venta. Francisco de Barcelona nos dice no sé si conoceréis el tema del lenguaje inverso es una cosa muy curiosa que según qué voces incluidos bebés invirtiendo la voz da como resultado que su balbuceo sea coherente con lo que el adulto le pregunta o comenta no recuerdo quién comenzó este estudio pero un amigo mío en 2010 nos presentó varios ejemplos aquí os dejo uno de los audios que insultó mi compañero en iVox espero que podáis escucharlo por bien lenguaje inverso es la voz de mi compañero exactamente aquí como decía antes Benito Nauta nosotros damos contenidos pero es que sois vosotros los que muchas veces propináis en una especie de de mente colectiva cosas que nos interesan a todos María Kiko Rey dice ¿para qué quiere una ballena hablar con nosotros? eso es soberbia humana creemos más interesantes nos creemos más interesantes que ella es que acaso nuestro lenguaje es más importante que el de ella eso creemos nosotros desde luego por eso somos tan soberbios hombre hay que decir el hombre la mente humana ha llegado a una serie de milagros incomprensibles que el resto de la fauna no ha llegado que sepamos pero bueno indagaremos Sheila nos decía mi hija hace una semana salimos a la calle y dando un paseo por el bar que está al lado de su casa le dice a una señora que ¿por qué te has quitado las sandalias y te has puesto las botas? las sandalias eran más bonitas la señora me miró y me dijo ¿cómo sabe eso? me he quedado blanca las cosas de los niños claro, claro exactamente María Kiko dice porque en lugar de enseñar a los animales nuestras formas de expresarnos nosotros no hacemos una cosa intentar entender su lenguaje que ellos sean los que nos enseñen a nosotros su forma de expresarse y llegar a entenderlos bueno, yo creo que esta noche se han roto varios tabús hay uno muy importante saber que científicos españoles de primera línea como han hablado aquí director de la Coda de Altamira director de Codas Prehistóricas de Cantabria personas de la Facultad de Barcelona que están escuchando al arte rupestre que están grabándolo ya es un paso más hemos hablado de un montón de historias que en el fondo van en ese sentido que nuestra percepción siempre ha estado muy anquilosada una arteriosclerosis de lo que es posible y lo que no y muchas veces lo que ocurre nos deja sin habla por lo maravilloso que es como ha ocurrido esta noche ha sido un placer una noche turbulenta con muchos acontecimientos y que hemos intentado pasar con vosotros de la mejor forma posible Javier, Noel, Carmen mañana nos vemos en la tele a las 12 que esté ahí todo el mundo muy pendiente más allá de lo imposible lo que no se ha contado en la película lo que hay detrás del acontecimiento del tsunami del 2004 que fue tremendo mañana lo contamos todos y mucho más ha sido un placer chicos como siempre para todos feliz semana 3 y 7 minutos aquí estamos de nuevo después de sumergirnos en lo profundo del averno siguiendo el eco de la Sibila de Cumas en Nápoles de observar el mito la leyenda la verdad de esos agujeros que aparecen por el mundo que también deben indicar algo sabiendo la última hora de lo que ha pasado en una casa aislada en el Reino Unido donde han deambulado supuestos objetos volantes identificados por supuesto también nos hemos hecho eco de esa muerte por la ouija muerte que no es leyenda urbana sino realidad de última hora ¿se puede superar todo esto? yo os digo que sí porque Santiago Camacho se ha tomado muy en serio su rol porque es así de denunciador de cosas tampoco denunciador no es que lo denuncie él simplemente es un altavoz de asuntos que no salen en los medios convencionales aunque a veces sí a veces las noticias llegan a portada o a breve aunque en la mayoría de las ocasiones mutiladas de su sentido original porque encierran historias tramoyas oscurísimas vamos a extendernos unos minutos en un informe un informe de la Universidad de California un informe polémico un informe que seguramente tenga grandes dosis de verdad y yo añado una verdad que espanta hablamos Santiago de sustancias tóxicas por desgracia más que cotidianas y lo de siempre y no lo sabíamos y no lo sabíamos en esta galería de los horrores que están en nuestros armarios a veces los horrores no son fantasmas que deambulan por nuestras casas sino que se esconden en frascos se esconden en nuestro armario de la ropa se esconden en sitios bastante inofensivos aparentemente el doctor Isaac Pesá del departamento de biociencias moleculares de la Universidad de California va a introducirnos una nueva palabra el triclosan el triclosan según este informe que ha hecho es una sustancia que tiene muchos efectos nocivos él ha hecho experimentos con peces y con ratones en los que ha descubierto que a nivel molecular impide o dificulta mucho la contracción de los músculos los peces por ejemplo cuando se ven expuestos a esta sustancia empiezan a nadar más lentamente con dificultad los ratones pierden la capacidad prensil de sus garras de sus cuartos delanteros no tienen posibilidad de coger nada con las manos lo vemos a veces rollendo aunque sea un trozo de queso otros estudios dicen que provoca anomalías en el sistema endocrino especialmente en la hormona tiroidea lo asocian a debilitamiento del sistema inmunológico incluso a cosas mucho más graves como defectos de nacimiento crecimiento celular descontrolado e incluso hay quien ha detectado en otros experimentos pérdidas de peso absolutamente poco saludables e inexplicables no por sino debidas al metabolismo claro todas estas cosas son terribles si hablamos de una sustancia pero ¿qué sustancia es? ¿dónde está? ¿tenemos nosotros contacto con el triclosan? pues tenemos contacto con el triclosan todos es decir esto ya no es una cosa como no yo es que como más sano como menos sano me dedico a la alimentación orgánica todos tenemos triclosan en nuestra casa y todos tenemos abundante contacto con él todos los días ¿y dónde está el triclosan? pues está en multitud de productos el triclosan básicamente se utiliza como bactericida es un bactericida muy potente y de hecho pues está por ejemplo presente en las fórmulas de muchos jabones jabones con los que nos lavamos las manos jabones que en principio esa acción bactericida es buena porque lógicamente a través del contacto sobre todo antes de las comidas del contacto de nuestras manos con los alimentos pues al lavarnos las antes podemos evitar muchísimos contagios y muchísimas enfermedades o sea en este caso el triclosan que lo tenemos identificado ya un nuevo palabra que no conocíamos algo nuevo sí que tiene digamos su sitio correcto en estos productos de higiene porque su factor ¿no? beneficioso ahí está activo y es evidente ¿qué pasa? que está en otros lugares no pasa que de entrada vale el triclosan no tiene o sea nos impide que esas bacterias entren en nuestro cuerpo al tocar nosotros la comida pero cuando tocamos la comida lo que entra en nuestro cuerpo es el triclosan y si fuera solamente en los jabones pues con alterar la fórmula de los jabones pues bastaría pero es que está en los productos de higiene dental en muchos dentífricos en muchos enjuagues dentales en muchísimos cosméticos en desodorantes en productos de primeros auxilios es decir en vendas tiritas desinfectantes está por ejemplo en la composición de la fibra de mucha ropa de cama que para evitar infecciones por ácaros para evitar malos olores etcétera etcétera pues se le da un tratamiento de triclosan pero imagino que habrá algún argumento en contra de todo esto la cantidad de triclosan curiosamente los estudios que se han llevado a cabo en California eran a dosis muy bajas y los efectos se apreciaban desde la primera toma es decir no estábamos hablando de por ejemplo lo que hablábamos del estudio de los alimentos genéticamente modificados que era a lo largo de toda la vida de la rata pues la rata terminaba pues dos tres años después soltando esos tumores tremendos no no aquí los efectos eran casi inmediatos y solo este profesor en la Universidad de California se ha atrevido a dar el paso o es el único o es un iniciado o no se lo han cargado antes porque uno dice esto sería una conspiración en toda regla porque si están tantos productos Santiago esto no es normal no de hecho si investigamos en internet como siempre recomiendo hacer a nuestros oyentes y buscamos la palabra de Marras e incluso ponemos peligros del triclosan encontraremos muchísima información y muchísimos otros estudios que se han hecho y que no han recibido la publicidad a lo mejor adecuada espera que sigo con la lista menaje de cocina menaje sí porque también lógicamente pues imagina con lo que comes vamos lo que te llevas a la boca los cubiertos los platos especialmente cuchillos etcétera etcétera que se les da ese tratamiento pues también para que bactericida efectivamente equipamiento informático hay todo el mundo sabe que los teclados de ordenador ahora mismo tú estás con el triclosan es posible los teclados de ordenador son una fuente de bacterias importante de hecho dicen que hay un teléfono móvil un teléfono móvil normal puede tener tantas bacterias por ejemplo como la tapa de nuestro de nuestro inodoro es decir esos estudios están hechos ropa ropa sencilla también para evitar por ejemplo malos olores muchos calcetines de los que se denominan calcetines desodorantes son desodorantes porque tienen ese tratamiento de triclosan que elimina las bacterias juguetes especialmente juguetes para bebés ¿por qué? porque lógicamente se supone que son más higiénicos si tienen ese tratamiento bactericida los bebés se lo llevan todo a la boca y vosotros lo sabéis mejor que nadie ahora mismo electrodomésticos neveras etcétera etcétera que también para evitar malos olores etcétera se ha hecho de esta forma intentando ser bactericida se producen centenares y centenares de miles de kilos de triclosan al año y se le da por ejemplo tratamiento incluso a muebles es decir por ejemplo encimeras de cocina que también es muy muy socorrido todo un poco con el aspecto de desinfectar lo que puede provocar una bacteria claro entonces aquí estamos ante uno de esos casos que habría que estudiar muy bien esos efectos a qué dosis etcétera etcétera porque podemos encontrarnos con que el remedio en este caso es mucho peor que la enfermedad y a lo mejor por ni librarnos de una gastroenteritis pues nos estamos pillando algo mucho peor pero claro esto este profesor lo tiene clarísimo este profesor lo tiene clarísimo que estamos enmadejados porque a ver quién sale de todo eso que has contado es imposible no acceder a todo eso diariamente claro aquí él como buen científico él tiene claro que a dosis muy bajas a los peces y a los ratones le sienta fatal eso es lo que ha demostrado y no se quiere meter en más pero lógicamente las conclusiones yo creo que merecen la pena para hacer estudios posteriores ¿y esto dónde ha salido Santi? ¿publicado? esto ha salido en como no en una revista científica y sí en algunos periódicos sobre todo británicos y norteamericanos se ha salido en breves eso sí es cierto en notitas de internet en España nada en España que yo lo haya visto desde luego no entonces eso me ha llevado porque estábamos dándole y llevábamos ya casi desde la temporada pasada dándole mucho carrete al tema de la comida pero claro esto ya no es comida esto es una cosa que no tiene nada que ver en teoría con la comida y también puede ser perjudicial y me he preguntado qué puede haber de malo por ejemplo en nuestra ropa nuestra ropa a la que nos ponemos y a través de un informe de Greenpeace me he encontrado con otra palabra terrible los nolifenoles yo creo que de todas formas Santiago tienes que hacer un libro de todo esto porque de todas estas cuestiones que ya no son conspiraciones sobre extraterrestres sobre antiguos documentos sobre sabidurías secretas sobre cómo manipulan el clima todo lo que tiene que ver con el ser humano y como dices tú nuestros terrores en el armario aquí al lado porque yo creo que el abanico es asombroso terrorífico ojalá haya estudios que nos digan que bueno que las cantidades del ser humano no le hacen nada pero esa sospecha quizá no es sospecha irracional lo digo también porque sospechamos de todo lo poderoso hoy más que nunca pero esa sospecha que tenemos los seres humanos Fermín, Noel, Javier Guillermo Diego nosotros todo el mundo de que algo variado y que si antes el ser humano antiguo que tampoco era ningún santo tenía temor al pedrisco al granizado a los rayos a la peste que es claro es que eran muchos males también pero ahora resulta que sin darnos cuenta porque ellos tenían muy claro cuáles eran los males ahora resulta que algunos males son como fantasmas nunca mejor dicho cuando se convivimos es que antes cuando los colchones eran de lana de oveja también tenían enfermedades entonces o por una cosa o por no tener demasiada higiene o por tenerla demasiado al final nos morimos lo que ocurre es que no solo nos morimos que eso todo nos va a ocurrir enfermamos pero claro la sensación de una sociedad con nuevas enfermedades que nadie sabe por qué tanto de qué forma y que luego esa especie de poco eco para estas noticias no sé nos sorprende mucho nos sobrecoge y hablaba Santi de ese otro nombre que también da miedo nonilfenoles los nonilfenoles primero vamos con son una toxina que imita a las hormonas femeninas alterando el desarrollo sexual y afectando al sistema reproductivo además pero los seres humanos sí, sí, claro además es un alergeno muy potente de hecho a mí me ha pasado y puedo contar la experiencia perfectamente pues te compras unos pantalones en un gran almacén unos pantalones de muy buena marca y como eres un ansioso pues te los pones ese mismo día sin haberlos lavado ni nada por el estilo y te da una reacción alérgica brutal dice bueno pero esto que es 100% algodón yo no soy alérgico al algodón pues tienes una alergia a las fibras textiles y tal lo lavas aquello se acaba los culpables posiblemente sean los nonilfenoles porque es una sustancia muy peligrosa prohibida por completo en la Unión Europea pero toda esa ropa que nos ponemos o la gran mayoría de ella no se hace en la Unión Europea fabricada en otros países claro en el proceso de fabricación está muy desmodada ahora en las noticias en el proceso de fabricación en esos países donde no está prohibida esa sustancia y donde hay casos muy graves de envenenamientos colectivos de operarios de tal o cual fábrica textil pero y como es posible o sea uno de verdad perdóname Santi en este momento en que además Carmen asentía como es posible que esto ocurra o sea en que mundo vivimos no dice Santiago Camacho como en otros muchos temas de sus conspiraciones no como en otros países la normativa pero bueno y nadie cambia la normativa pero esto que cachondeo es cuando está la salud humana en juego y tampoco debe ser tan difícil cambiar una normativa esa normativa ese país si no quieren nada puede cambiar lo que no tenían es que dejar entrar en la Unión Europea y de hecho no hay ropas con ese componente pero que en un país sea el país X cualquiera sabiendo que esto está de fondo no cambia su normativa también son unos sanguinarios de alguna forma es decir la salud de su pueblo le importa pero entonces uno empieza a pensar que de verdad esto esto estamos estamos al borde del abismo pues el proceso el proceso de fabricación implica los nonilfenoles de que forma se utiliza en el lavado en el lavado de las prendas o en el lavado de las fibras muy especialmente en los pantalones vaqueros para darles ese aspecto envejecido para darles esa textura especial etcétera etcétera se aclara adecuadamente y como antes era lavado la piedra ahora lavado el nonilfenol de esto y de hecho bueno hay cosas esta por ejemplo es inofensiva pero hace tiempo en la sección esta de visado para el futuro lo mencionaba las lavadoras de plasma para la competitividad en la industria del vaquero es una cosa que merecería documentar aparte y aquí por ejemplo en la cadena SER y en este programa de milenio 3 y tenemos que decirlo llevamos muchísimos programas muchos cientos de programas siempre hemos tenido libertad absoluta pero de la sensación de que este tipo de noticias claro no interesan a nadie porque a ver si resulta que el de los pantalones vaqueros va a patrocinar no se que entonces claro no puedes contar eso es que ya nadie se puede librar de eso no son solo los pantalones vaqueros es que ya te viene ropa de todas partes y además la compras de diseñadores de no diseñadores todos lo llevan a fabricar allí porque es mucho más barato y pueden sacar mucho más beneficio pero lo decíamos la semana pasada con la comida es una sensación de industrialización del mundo que puede estar muy bien para algunas cosas pero para otros es evidente que no es evidente que por ganar ese rendimiento yo no voy a decir están envenenándonos ¿no? pero claro ¿a ti te pasó con una camisa? yo no eres alérgico a nada ¿es verdad? es verdad pues esa es esa es la contestación efectivamente si se hace el proceso de fabricación de una forma adecuada pues se aclara de una forma conveniente y no debería en teoría quedar rastión y traza pero a veces no se hace de una forma adecuada a veces se hace con prisa a veces la maquinaria falla hay que enviar los paquetes de no sé cuántas mil ventas de inmediato porque si no se compran lo de siempre y una partida de X miles de prendas pues sale completamente impregnada de la sustancia que no va a haber perros entrenados para olerla en los contenedores de las fronteras y que lógicamente termina llegando a nuestras estanterías pero vamos a bajar un poquito estábamos en los pantalones vamos a los zapatos hace un año un año y pico heridas horrorosas yo he visto fotos por internet pero heridas que parece que se han quemado los pies literalmente que los han metido en una olla de agua hiriendo por el material de los zapatos no por el uso sino por el material de los zapatos por el material la causa de la famosa que aquí en España se tuvo que retirar una gran cantidad de zapatos en este caso procedentes de China era el dimetilfumarato el dimetilfumarato provoca unas reacciones alérgicas absolutamente brutales las víctimas pues efectivamente presentan síntomas parecidas a las de una quemadura como si se hubiesen escaldado con agua hirviendo o sea realmente una cosa tremenda pero nosotros hemos tenido ese caso puntual dices bueno zapatos chinos fabricación barata tal una sociedad concretamente la sociedad sueca para la conservación de la naturaleza muy prestigiosa en su terreno decidió irse a las zapaterías de Estocolmo y en todas las gamas en todos los precios en todos los barrios pues coger muestras de zapato masculino y femenino y ver que encontraban que encontraron arsénico puede provocar cáncer cadmio puede provocar cáncer cromo puede provocar asma alergia y cáncer níquel puede provocar también alergia y cáncer aminas aromáticas que que pueden provocar cáncer el famoso dimetil fumarato que curiosamente tiene los síntomas más llamativos pero de todas las sustancias es la más inofensiva y formaldehido que también puede causar importantes alergias pero imagino aquí que la clave es decir en la conspiración es inconcebible claro el ser humano es un lobo para el ser humano y si está el dinero por medio ya está claro pero imagino que los científicos de cada país son conscientes de lo que está pasando imagino también que lo único que nos salva ya de esto de esta hecatombe del propio consumismo del mal de productos que no están bien es la cantidad vuelvo a repetir que en ese país X el que sea se admite esa fórmula porque habrán hecho algún test a la contra que diga que eso no provoca cáncer porque si no como van a en el fondo efectivamente sobre todo en los casos de los metales como el cadmio el cromo y el níquel las exposiciones tienen que ser enormes pero efectivamente los porque si no igual vamos a alarmar un montón no no o sea vamos a ver tiene que haber algo que se nos escapa de que por lo menos digan que tiene que haber una cantidad grande y digo yo pero volvemos otra vez al dilema que teníamos con la ropa y lo que muy bien ha expresado Carmen el problema proviene de los procesos de curtido y tintado de las pieles en países donde las legislaciones sanitarias no son precisamente las más estrictas y se aprovecha para hacerlo allí en vez con los zapatos de Elda no pasaban efectivamente los que hacíamos aquí en España en Elda Petrer que se dedicaban todas las fábricas a hacer zapatos y nunca hemos tenido hasta que han empezado a llegar zapatos en este caso de China que han empezado a surgir heridas yo he visto que tenían que ingresar incluso algunas chicas por ponerse esos zapatos llevarlos una noche y aparecían con los pies así y estamos os dais cuenta en el mismo dilema exactamente el mismo de la alimentación hay que dar de comer a todo el mundo y es una obligación moral pero claro hay que dar zapatos a todo el mundo y los precios son sin competencia pero claro si luego te haces estas heridas y daña tu salud ¿qué demonios de laberinto es este? ¿cómo se sale de esto además? pues que antes se tenían unos zapatos buenos y duraban todo el año y ahora tenemos que tener 50 para cada modelito hechos una mierda porque es que es lo que es o como sería no, no soy muy clara siempre bueno el último disgusto de la noche nos los da una institución británica muy prestigiosa que es la Royal Society of Chemistry la Real Sociedad de Química Británica que ha demostrado científicamente que cuatro compuestos tóxicos comunes presentes en los pegamentos de las etiquetas adhesivas de los supermercados son capaces de traspasar el plástico de los envases y llegar hasta la comida que contienen dentro y recomiendan que no se le pongan etiquetas adhesivas a las cosas o al menos que se cambien los plásticos esto está muy bien esta recomendación después de 28 años poniendo las pegatinas encima de la fruta encima del está perfecto es decir estamos en un mundo donde o llega el 2012 de verdad o yo me cojo el taparrabos y me voy a la caverna y no salgo ya porque claro dices ¿dónde está el paraíso perdido? ¿esto qué es? el taparrabos en la caverna también lo pasaba muy mal pero por lo menos bueno tampoco identificaban el virus cuando venía claro y les mataba pero en esta sociedad la paradoja es que intentando hacer todo aséptico limpio moderno estamos también con el enemigo en puertas y la diferencia es que se cuenta poco no se cuenta mucho menos lo que está Santiago Camacho iremos dosificando la información Santi porque esto es el terror es más antes de conectar con Diego Marañón y con otro aspecto más lúdico entre comillas porque esto es tremendo ¿qué opina nuestro público? que claro lo que yo decía esto es un misterio una conspiración cotidiana estamos y además ya no podemos salir de este círculo vicioso es imposible entonces habrá que tomar alguna medida contarlo es lo primero la gente dice que ya no se puede comer ni vestir ni lavar por cierto o sea que a esos que veamos que no están reímos por no llorar porque a mí no me hace ninguna gracia vamos no, no, no pero es que está tan dentro de nuestra vida que es que no puedes hacer absolutamente nada o pasa lo que pasa y luego pasa lo que pasa sobre este tipo de cosas ahora mismo no recuerdo que institución leí el informe hace unos días pero que llamaba la atención sobre el hecho de que la naturaleza humana por sí impone que la edad del periodo fértil de una mujer sea más o menos desde los 14 15 años hasta más o menos los 40 ahora mismo hay niñas de 9 años y no pocas que tienen su primera menstruación y señoras de 50 y muchos que tienen la última y eso no es natural como tú comentaste también al revés en la cuestión de la fertilidad masculina en este caso son unas variaciones como no ha habido nunca o por lo menos una aceleración como nunca ha habido en la historia que se sepa y está ocurriendo todo ahora y siendo un tema tan sensible pocos programas yo veo que hablan de esto es curiosísimo es como una parte oculta claro os he dicho muchas veces oiga de este tema de la leche y no sé qué o del producto que sea no hable porque claro aquí lo patrocina esta de marca bueno muy bien pero oiga si esto ocurre habrá que contar algo y simplemente habrá que tomar medidas estamos en la hiperindustrialización del mundo y eso también tiene su lado malo su lado oscuro su lado que por desgracia permanece siempre en la sombra mira Dixon nos dice tal vez solo seamos alérgicos o tal vez más débiles que los seres humanos de antaño estaremos debilitando la raza humana que está en su apogeo o en su decadencia Omlesa dice yo he visto unas heridas en los pies por unas chanclas de los chinos impresionantes parecía como necrosis a mí ni se me ocurre Javier García ¿pensáis que no hacen lo mismo con la comida? si, si ya Francisco García dice ¿por eso llevan esas bolsitas dentro de los zapatos para la humedad? pues no tengo ni idea porque la verdad es que también por lo visto y ahí no he profundizado todavía en las bolsitas de la humedad también hay porque normalmente se utilizan geles de silicio para evitar ese tipo de cosas pero también hasta en eso que es una bolsita minúscula que tiene que tener un coste de una fracción de céntimo hasta en eso se ha buscado ahorrar y también ya se están probando otras sustancias que también pueden ser es buscando ahorrar la amortización yo en la vida había visto esas bolsitas para la humedad hasta hace unos años que transmiten en los bolsos en los zapatos leí hace poco una sí, bueno leí hace poco una columna muy reciente de Sánchez Dragó que ha hablado un poco de la sociedad de la amortización o sea, todo es por lo que vale y lo que rentabiliza entonces claro esto ya es decir el naufragio el naufragio yo espero, hombre no quiero ser negativo pero te enteras de cosas que dices ¿cómo puede ser esto? bueno, si fíjate si estamos o sea, en el fondo no puedes luchar una de las últimas noticias que lo comentaba el otro día precisamente con nuestro buen amigo el doctor Gaona que era que en el agua de grifo en el agua de grifo de todas las ciudades españolas europeas norteamericanas hay cantidades detectables con análisis de ansiolíticos y de antidepresivos no porque la CIA esté buscando calmarnos sino porque sencillamente se eliminan por la orina y las depuradoras de agua no están capacitadas para eliminar esas sustancias del agua con lo cual vuelven otra vez al ciclo y no puedes escapar Germán López dice tantos cánceres tienen que tener algún origen la gran cantidad de productos químicos que hay por todos lados al final pasan factura nos decía también los bactericidas siempre son perjudiciales en cierto grado pero lo que sí es seguro es que las bacterias matan cada año a mucha más gente que el triclosan interesante también es decir personas que dicen que aunque esto sea malo la bacteria es peor muy interesante y le agradezco la punta el triclosan cumple una función de lo que se trata es sabiendo que es perjudicial en cierto grado como muy bien dice este oyente de empezar a investigar una alternativa es decir no decir oye lo vamos a prohibir mañana porque a lo mejor es necesario pero vamos a empezar a investigar algo que cumpla la misma función y sea absolutamente inocuo Manu San Rafael nos decía a partir de ahora pienso lavar toda la ropa que me compre lo de la alergia esa me pasó a mí y no sabía de qué era he visto a Javier Pérez Campos antes en la redacción tirando su nueva chaqueta a la basura repentinamente o sea le ha dado un arrebato sabía que es antiguo hablar esto y su he creado un material muy extraño además además tú lo has dicho es un color claro es muy de reportero antiguo pero un extraño material una tela bizarra como diría Gio Bañez Herrador una extraña piel nos dicen además Mario Leonardo dice ya Alma se ha quedado sin juguetes vaya por dentro va a volver al palo si es que al final volvemos al analítico toma hija un palo un palo y una piedra bueno vamos a hacer una cosa y tan contenta porque los niños son así cambiamos por fortuna los niños son así gracias Santi pero bueno quédate con nosotros por supuesto por supuesto porque además tú sabes también hemos hablado de Cuadros Malditos en alguna ocasión y esta es la última leyenda urbana o no es la realidad rápidamente y luego escucharemos más mensajes porque estos temas de la salud concretamente la salud con toda la precaución lo decimos y no es que nosotros apoyemos esto no simplemente Santi lo digo como en la cara oculta se hace eco de cosas que están ahí que no salen en los grandes medios muchas veces que creemos que tenemos la obligación moral de contar y por supuesto cuando hay amigos que saben de la materia y nos dan apuntes como este de la bacteria que sigue siendo más peligrosa la enfermedad sigue siendo de momento más peligrosa que el remedio lo agradecemos mucho porque aquí queremos aprender entre todos 3.75 momento de detective del misterio en la red créalo o no a mí lo que me pasa es que de verdad cada vez me entero de más cosas y eso me gusta espero que los oyentes también hay una encuesta siempre en Ikergimenez.com la lanza Guillermo León sobre cada historia que investiga nuestro amigo Diego Marañón que ya está de nuevo en contacto desde San Vicente de la Barquera qué hermoso lugar todavía hay hay productos frescos menos mal todavía quedan paraísos y una playa eso Diego hola hola estás ahí de nuevo ¿no? estoy con un cuadro que ha puesto en la web Guillermo un cuadro que se puede ver al detalle un cuadro con un niño y una niña un cuadro con su historia pero antes Carmen historia de la semana pasada como siempre la encuesta ¿qué decía? el habitante incierto ese habitante que nadie sabía que estaba dentro de su casa pero al parecer nos espiaba nos veía ese parásito del hogar exacto la encuesta que lanzábamos esa historia era verdadera o falsa verdadera opina un 45,5% y falsa un 54,5% ahí ahí ha estado 51,54% no 54,5% que opinan que es falso 45,5% que opinan que es verdadero o sea gana el sector que piensa leyenda urbana un tipo que vive con nosotros en nuestra casa sin que nos enteremos que se alimenta discretamente como le ha pasado a Javier Pérez Campos que fue a ver las Coca-Colas que había después de la radio y faltaba una ah, creía que se alimentaba no, también a veces pero estaba y dice falta una Coca-Cola y yo no he estado en casa que además está aquí lo de la radio no, no bueno leyenda urbana evidentemente recuerdo que Noel dijo que era leyenda urbana ¿verdad? nuestra votación particular y Fermín que era leyenda urbana y yo que era verdad y Javier que era verdad ¿y Diego? pues Diego te va a leer un despacho de agencia de France Press del 30 de mayo de 2008 por ponerte solo uno de los muchos ejemplos que hay Iker el titular es un japonés aunque suene raro encuentra a una mujer viviendo en su armario lo de los japonés no suena raro quiero decir que la mujer vivía en su armario lógicamente te cuento resulta que este hombre empieza a ver que de su frigorífico desaparecen alimentos Javi como tus Coca-Colas pues este hombre intrigado por esta circunstancia resulta que coloca una cámara de seguridad en su casa y como contamos es un hombre soltero que vive solo vive en la localidad de Fukuoka Oeste y resulta que en esa grabación de esa cámara de seguridad ve a una mujer que cuando él no está en casa se pasea tranquilamente por su domicilio que miedo por cierto esa la filmación cree que ha sido un fantasma seguro al principio claro entonces la policía pues lógicamente registra la vivienda y descubre a la mujer instalada pues en un doble hueco de ese armario donde se había metido pues un colchón y todo lo necesario digamos para pasar las horas en las que este hombre efectivamente un zulo la mujer tenía 58 años se llamaba Tatsuko Orikawa y la policía sospechaba que pudo haber instalado escondrijos como ese en los armarios de otras viviendas madre mía una parásito humana una parásito y como y lo que es de información Diego permíteme o sea Carmen en dos segundos tiene ya la fotografía de una especie como de es de otro caso de otro caso de afuntalamiento es de un caso que te comentaba ya la semana pasada porque para noticias de mundo insólito de cuarto milenio me salió esta noticia de 12 años de romper con su novio pues se lo encuentra que vive el ex novio en el ático de su casa si en Charlotte exactamente el novio gorrón parásito por eso digo que hay muchos más casos de los que parece madre mía fíjate o sea yo quiero romper una lanza y todo el mundo o gran parte creyó que era leyenda urbana porque es la típica historia también de Stephen King de el hombre que vive en sombras en tu casa y tú no te enteras el fantasma de hogar y es verdad pues fíjate que rompe una lanza por los guionistas de una de mis series favoritas que es CSI que en las últimas semanas y evidentemente no nos ha influido ni a Diego ni a mí sus guiones uno era sobre un asesino que vivía en el ático precisamente como este escondido vigilando con una cámara desde arriba a su víctima y otro tiene el fracking de lo que vamos a hablar mañana como el hilo conductor de todo el capítulo que no os lo podéis perder mañana 12 menos cuarto en cuatro en este nuevo horario también esta mujer 12 años el tío viviendo ahí impresionante o no son 12 años 12 años que había roto ah o sea Diego lo tenemos claro hay un surtido de casos por increíble que parezca sí sí ya han perdido la apuesta Fermín Agustín o el calero y de este tipo Iker de ex novios que viven en casa de chicas es curioso pero hay dos o tres me he encontrado pero claro esta mujer por ejemplo fantasmagórica que había hecho un zulo claro qué qué mentalidad también de novela crónica negra para no dejar huellas me imagino claro igual no nos damos cuenta como uno no se lo puede creer pero por despiste le pillan claro hay un momento en que este hombre empieza a sospechar fíjate lo que decía esta mujer Tatsuko Ikawa también un reflejo de la época en la que vivimos ella explicó que no tenía nadie que no tenía familia que no tenía donde vivir estaba absolutamente en la calle y que les dijo que había vivido ahí pero que no todo el tiempo como intentando excusarse o de alguna manera justificar esa invasión vaya giro la pagas de pegar a la historia con el follón que tenemos hoy en día no te das cuenta de que hay alguien viviendo en casa ¿y Fukuoka se estará cerca de Fukushima o en la zona? pues no tengo el dato podríamos comprobarlo en el sentido de que quizás sea una de las zonas que haya visto muchas personas desplazadas de su hogar muchas migraciones forzosas bueno esto fue esto fue en el 2008 esto es 2008 ah 2008 perdón 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 era previo a todo el desastre perdón perdón bueno pues es una historia y es lo que me sorprende de verdad Diego Marañón está demostrando una cosa que las apariencias engañan que a veces algo es imposible y por eso es verdad y que a veces algo es evidente y por eso es mentira y que lo debatíamos precisamente en la cena en la redacción y todos juntos como siempre que nos enfrascamos en unos debates que a veces tendríamos que trasladar aquí hemos debatido sobre el periodismo internet y tantas cosas al final la sensación es precisamente esa que hay un totum revolutum increíble y que casi nadie sabe ya que es verdad y que es mentira y que empieza a ser muy difícil describir las verdades y separarlas de las mentiras y que al final todo no acaba de ser una cosa ni la otra bueno la demostración de que un caso que nuestro público que además es muy inteligente y que sabe muy bien del misterio ha creído que la leyenda urbana bueno pues en este caso verdad rotunda verdad vamos con la siguiente historia vamos allá hay que verla hay que verla está ya disponible tanto en Iker Jiménez.com como en nuestras redes sociales hay que agradecerle el trabajo que ha hecho en tiempo récord a Guillermo León como siempre Guillermo ha preparado una estupenda galería con el cuadro a tamaño real casi y luego con una serie de detalles hay como 8 o 9 diapositivas con detalles concretos de la pintura lo que se ve en ese cuadro pero permíteme a veces pienso que Guillermo León también tiene un visitante de estos que lo emplea para trabajar porque no es posible que en tiempo récord haga estas cosas o sea hay un misterio en Guillermo León que un día resolveremos él es el misterio sí lo voy a convertir en protagonista de un creador no a Guillermo sí cierto para mucha gente no existe me lo han llegado a decir a mí también no existe es mentira bueno en fin y entonces Guillermo ya ha puesto el cuadro efectivamente todo el mundo que quiera verlo lo tiene disponible el cuadro se titula The Hands Resisting que lo podríamos traducir como Las manos lo resisten es un título que suena un poco raro en español pero bueno es así y nos lo cuentas para todo este público que ahora mismo está viajando por ahí no puede ver el cuadro ¿nos haces la pincelada? sí, sí, sí por supuesto lo que vemos en el cuadro es a un niño de pie a un niño con expresión absolutamente seria junto a lo que parece ser una muñeca de gran tamaño es una muñeca lógicamente por su cara que tiene como articulaciones y por las piernas que también se ve que dispone de varias partes móviles están situados delante de una puerta con una cristalera lo curioso es que en esa cristalera también se ve una serie de manos de las que no vemos sus dueños solamente vemos las manos que surgen de la oscuridad que están presionando contra el cristal el autor que es Bill Stoneham dice que el chico es un retrato de sí mismo cuando tenía 5 años y la interpretación que él da según los expertos juega con una especie de simbolismo casi junguiano y metafísico es que la puerta representa el límite entre el mundo de la vigilia y el de los sueños y la muñeca sería la guía de alguna manera en esos mundos y que las manos representan las diversas posibilidades que ese niño va a tener en su vida como si fuera una serie de destinos bueno como se ve el simbolismo es un poco complicado yo creo que la gente lo que debería hacer quien tenga la posibilidad ahora mismo es entrar en la web es un cuadro tétrico realmente las expresiones del niño y la máscara de la niña generan una sensación de desazón y de inquietud yo creo que lo más conveniente es que la gente se deje llevar por lo que a ellos mismos les aporta la visión de ese cuadro ahora veo que la niña tiene dos orificios los ojos son oscuros efectivamente es como una muñeca que le han quitado los ojos de cristal o de plástico tiene dos cuencas vacías como si fuese una especie de calaver bueno y hay una historia dentro de la historia de este cuadro hay un mensaje incluso que Carlos Cala nos va a leer a su forma cuéntanos la prehistoria de este mensaje que se sabe bueno pues digamos que el cuadro por primera vez se pinta en 1972 como digo el autor es Bill Stoneham la verdad es que por internet hay una serie de historias que no concuerdan exactamente unas con otras yo lo que he intentado reconstruir y creo que es digamos el periplo real de este cuadro es que Stoneham la vende vende esta pintura a una galería de Luisiana en 1973 él como autor no la vuelve a ver hasta el año 2000 ahora explicaremos por qué pero en fin la pintura va pasando por distintos dueños incluso la compra el actor John Marley que para que la gente lo identifique es el personaje de Jack Walls el magnate de la industria del cine que en el padrino se encontraba con una cabeza de caballo decapitado en su cama una de las escenas más célebres del cine de los últimos 40 años ese hombre compra esta pintura un año después muere compra la pintura y muere sí un año después de adquirirla el crítico que le aconseja comprar esa pintura muere también un año después más o menos de bueno de de recomendarle esta adquisición luego la adquiere un joven rico de California ahí hay unos años en los que se pierde la pista y luego a comienzos del año 2000 una pareja encuentra este cuadro en una cervecería abandonada lo encuentra abandonado ¿no? ¿y qué pasa? es ahí cuando se empieza a forjar digamos la leyenda y cuando empieza a convertirse prácticamente en un viral en internet resulta que esta pareja decide ponerlo a la venta en un conocido portal de subastas y de compraventa ellos cuentan una historia que es bastante peculiar ellos dicen que cuelgan esta pintura en el cuadro de su perdón en la habitación de su hija pequeña y que una noche tras colgar esta pintura ahí la niña lo escuchamos Diego ¿te parece? sí escuchamos el mensaje directamente de Carlos que es tal y como parece perfecto son unos fragmentos en los que explican parte de esta historia y luego vamos a escucharlo para imaginar cómo se quedó la clientela que vio el cuadro pulsó intentó ver la historia y se encontró con un texto en el famosísimo portal de venta de objetos en ebay creo que era se encontró con esto cuando recibimos el cuadro pensamos que se trataba de una obra de arte realmente buena un anticuario la había encontrado abandonada en la trastienda de una vieja fábrica de cerveza inmediatamente nos preguntamos qué era lo que había conducido al abandono de una obra de arte de tan obvia calidad ahora lo sabemos una noche nuestra hija de cuatro años muy asustada nos pidió dormir en nuestra habitación nos dijo que los niños que aparecen en la pintura se estaban peleando no puje por esta obra si es usted propenso a sufrir enfermedades nerviosas padece del corazón o está poco familiarizado con los fenómenos paranormales al pujar por esta obra los vendedores quedan eximidos de cualquier responsabilidad con respecto a los sucesos que relacionados con el cuadro ocurran durante o con posterioridad a la venta esta pintura puede poseer cualidades sobrenaturales que podrían influir de alguna manera en la vida del comprador ese era el mensaje un fragmento de ese mensaje porque la familia luego poco a poco va haciéndose eco de una serie de fenómenos aparentemente que tienen que ver con lo que ha dicho esa niña esa noche efectivamente la niña entra a su dormitorio y les dice que está asustada que quiere dormir con ellos porque los personajes del cuadro han de alguna manera cobrado vida han prácticamente salido del cuadro y se estaban peleando en su habitación para aumentar esta tensión los vendedores incluyeron una cláusula que es el segundo fragmento que hemos escuchado una especie de cláusula de exención de responsabilidad en el anuncio que los eximía de cualquier cosa si la pintura era adquirida y si ocurría algo a ese nuevo vendedor en fin la historia la maldición se extiende rápidamente por los usuarios de internet la gente empieza a comentar en el anuncio de este portal que simplemente con ver esa foto pues empiezan a sentirse mal que tienen experiencias desagradables que sienten solo con mirar el cuadro a través de la web efectivamente se habla de reacciones extrañas incluso de bebés de animales que lo ven y en fin la cosa llega a tal punto que ese anuncio Iker es visto más de 30.000 veces en menos de 30 días es cierto yo no sé si es parte de leyenda ahora dejaremos clara la pregunta no sé si preguntaremos Diego si existe el cuadro realmente no el cuadro existe eso lo podemos decir ahora eso es verdad sí 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 vale primera parte de verdad y ahora añadimos y cuidado con Diego que siempre tiene la sorpresa donde menos se lo espera si los fenómenos por ejemplo que rodean al cuadro son verdad esa es la pregunta hay una cosa es cierto se cuenta se dice y resolveremos la próxima semana y ahora veremos Carmen que dice que le inspira esto me interesa mucho la visión del arte como catapulto de misterios que ven nuestros oyentes cuando miran ese cuadro que está allá en es cierto se cuenta se dice no lo sé sácame de dudas que una noche incluso yo no sé si estos propietarios o alguno de los compradores puso una videocámara con visión nocturna enfocando el cuadro toda la noche sí efectivamente fueron ellos después de que esta niña manifestara pues que había sido testigo de eso que hemos contado se decidieron a poner una especie de cámaras de una pequeña webcam que se activaba por movimiento y según ellos captaron digamos variaciones en el cuadro ellos afirman que se puede ver la pierna del niño pues prácticamente saliendo del cuadro y que la expresión de la muñeca cambia radicalmente y que incluso ese extraño objeto que realmente tampoco se sabe qué es lo que porta en las manos se convierte en una especie de arma como si apuntara al niño esas imágenes o esas supuestas imágenes están circulando por internet y si la gente bueno investiga un poquito durante esta semana hasta que lo resolvamos la semana que viene se van a encontrar con ellas habrás debajo de la manga de Diego Marañón seguirá planteando desafíos que incluso a nosotros mismos nos confunden es la misión del detective de la red hasta dentro de 17 días amigo y que la gente mire el cuadro o no lo mire mucho un abrazo muy fuerte venga un abrazo a todos nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido milenio 3 cadena ser intentaremos descubrir qué pasa con este cuadro que siniestro es un rato eh siniestro es un rato espero que no se produzcan nuevos fenómenos en la casa de nuestros oyentes que no lo queremos pero bueno ahí está el cuadro ¿qué opinan? mira Ángeles Colada dice a mí de pequeño me ponen ese cuadro y también me voy a la cama de mis padres también claro hola les escribe Francisco de Corrientes Argentina de verdad esa pintura observarla da mucho miedo se la ve muy real saludos buenas noches milenarios el cuadrito resulta más que escalofriante desconcertante es como si la peor pesadilla de un niño se plasmara sobre un lienzo pero intentando frenar lo peor de la pesadilla las manos que saliendo de la oscuridad te atrapan la mirada entre fría y triste el niño me asusta más que las cuencas vacías de la muñeca ¿hay algún cuadro que os haya impresionado especialmente? ¿que os haya dado miedo alguna vez? nos lo decía Anabel de Madrid ¿eh? ¿a vosotros? algún cuadro que a mí Saturno comiéndose a su hijo de pequeña cuando yo al Museo del Prado con mi padre me aterraba siempre cuando visitábamos la sala de Goya y pasábamos por ese cuadro era terrorífico a mí me daban escalofríos no me gustaba nada sí, cualquiera de las pinturas negras a mí me fascinan pero dan un poco de miedo Saturno devorando a su hijo que es absolutamente tremendo y que Goya pintó para tener él Santi, a ti algún cuadro que te haya impactado especialmente su visión y que no quizás sea un cuadro especialmente de terror pero que lo provoca que es lo difícil pues fíjate que por ser reiterativo pero no te podría citar ningún cuadro en concreto los ojos muchos ojos de Goya sí, a mí también muchos ojos a mí también a mí también hace poco he comprado el cuadro italiano de Goya que es una obra muy poco conocida de bocetos y en los bocetos del Goya joven ya ves que dibujaba cosas increíbles os cuento una historia y además lo he sabido hace muy poco concretamente hoy había un investigador de Goya que ¿sabéis por qué enloqueció con Goya? enloqueció si eso no ¿sabéis por qué? qué curioso le dejaron ver en el Prado en los años 40 solo a él un hombre que editó sus propios libros me he enterado hoy Santi no lo sabía le dejaron meterse imaginaos en la sala de las pinturas negras del Prado de 1946 porque era un hombre muy importante y el permiso era para dos o tres horas salió a las doce horas y cambió su vida para siempre sabes que el arte tiene esas cosas ¿no? ¿y a ti Javi? pues hay uno que es de Zuluaga de Ignacio Zuluaga las brujas de San Millán es verdad ese cuadro mítico que está inspirado en una historia terrible además en una casa marcada y que además a mí me contaban familiares de Zuluaga que esas viejas desdentradas que aparecían en el cuadro eran mujeres reales que vivían en Segovia en la época y que Zuluaga incluso y luego después familiares posteriores iban señalándolas por la calle diciéndole mira esa es la mujer que salía en el cuadro que vaya nuestro público al Prado que vaya al Museo del Prado y encontrar algunas pinturas que dan tanto miedo o tanto impacto y son obras maestras como esta que es muy evidente que quiere causar terror pero claro el terror real se causa cuando no se quiere causar ese terror cuando está ahí por naturaleza propia inmanente y se refleja seguimos Alex Moreno dice a mi lo que me da Yuyu del cuadro son las manos de la puerta Iván Tudela a mi ese cuadro me da mucha impresión los dos críos esos que salen parece que no tienen alma como si estuvieran huecos por dentro Dixon esta pintura con manos sin dueño que se reflejan en el cristal serán almas que están atrapadas en el otro lado del espejo Rayan dice me estremecí que miedo parecen muñecas de porcelana Janet que impresionante es algo que llena la sangre a mi la cara del niño se me representa a un ser carente de alma y lleno de odio como si fuera un cazador de almas o algo así nos dice Mario Lorena el cuadro de los niños da miedo ella no tiene ojos y manos pegadas al cristal mucho muchísimo miedo mucha impresión si algún oyente ha sufrido alguna visión o algo parecido le ha impresionado mucho que nos lo cuente por supuesto nosotros ya de alguna forma empaquetamos nuestros bártulos porque mañana tenemos sesión televisiva repito a las 12 menos cuarto 23.44 en concreto según me dicen y necesitamos todo vuestro apoyo porque es verdad que ahora mismo es una franja importante y vamos a contaros muchas cosas entre otras aparte de eso que Sati ha denominado como fracking y que yo no había oído en mi vida y Sati nos lo va a contar con imágenes en su cuadro oculta que está rompiendo realmente estructuras mañana recordamos lo dejamos caer sin decir el nombre incluso para que todo el mundo se quede seguramente la historia bueno algunos compañeros cuando Carmen pasaba ya la documentación en la información se lo digo esto han tenido pesadillas ya han soñado con todo esto es una historia se cumplen 100 años ocurrió en Estados Unidos y es de lo más horrible pero tiene que ver con lo paranormal que hemos contado nunca si vamos a contar una historia bastante tremenda de un crimen nunca resuelto y que como bien decía se ha cumplido el centenario la persona ya habrá muerto pero salió indemne de esas ocho vidas que una noche se llevó por delante bueno simplemente damos un dato muertos en sus propias camas y con un misterio tremendo mañana le contamos todo eso y algunas cosas mucho más amables claro menos mal si no Fermín Agustín Noel Calero ha sido un auténtico placer hasta la próxima semana compañeros Santi que mañana te espero ante las cámaras para enterarnos de una cosa que está causando una gran polémica en nuestro propio país las conspiraciones a veces no están muy lejos no las conspiraciones no están muy lejos y la gente del norte seguro que sabe de qué le estamos hablando ha habido una manifestación en Vitoria en contra de esto con mucha gente en Vitoria en Burgos por toda esa parte seguro que las palabras sí que les suenan y también aparecen perforaciones sí tiene mucho que ver con el tema de esta noche Santi gracias por todo como siempre un honor un honor estar aquí Javier hasta la próxima aventura que has vivido aventuras misteriosas hace muy poquito tiempo y pronto las conoceremos con uno de los casos que surgieron precisamente en la noche de radio de hace unas semanas que descanses que sé que estás a tope de varios viajes y que en serie de días aquí compañero gracias Eike un abrazo y nos sorprenderemos porque ha habido sorpresas en esa investigación una vez más una vez más y es que qué ocurre en la investigación que a veces a veces algunas veces el destino del misterio se puede aparecer mañana en la tele nos vemos con esa historia Carmen claro que sí a las 12 menos cuarto que esté todo el mundo muy pendiente gracias por la audiencia de la semana pasada gracias por estar ahí gracias por hacernos caso de verdad que nos decís pues antes antes tenéis que poner antes nosotros hemos dicho la cadena que es que nos lo dicen por la calle muchísimo pues bueno nos han hecho caso ahora no hagáis que nos retrasen otra vez exactamente ahí os queremos a las 12 menos cuarto exactamente bueno que ha sido un placer como siempre nos hemos puesto delante del micrófono amarillo para contar un montón de cosas para pasarlo bien para pasarlo mal y para bueno deslizar historias que habitualmente no se cuentan pero que son importantes para todos nosotros importantes para el género humano en esta especie de debacle o de situación tensa extraña en la que estamos viviendo todos por eso mismo como sabemos que hay mucha apretura espero que la radio sirva a veces como bálsamo para pasar dos horas y media pensando en otras cosas a veces maravillosas feliz semana amigos os quedéis con las noticias hasta dentro de 7 días en Milenio 3 en la cadena